4 con 5, con 6 como el Bogarcín ¡Vamos a bailar esta noche! Porque si te hubieras quedado de todos modos no estarías conmigo estarías con otro ¡Vamos agarrando pareja esta noche! ¡Urián Reyes! La chica de los labios rojos ¡Amor del Toribé! Una de las damas para que se llene la pista ¡La ley Seateche! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡El Peñón de los Conos! ¡Va el Conejo de Peluche! ¡Chamaco Sin Vieles! ¡Eplos Dixi! ¡Angelito Samurai! ¡Dice! ¡Escúchalo! ¡Venga el Chumpe! ¡Palpilar de su grana mordiana! ¡Saya revelador para ellas! ¡La hermosa Yeshi! ¡La doble K! ¡Escúchalo! 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 ¡Todo la monedito nunca! ¡Escúchalo! 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 ¡Venga Pamequén del famoso Bodoque! ¡Ya se viene a reportar! ¡Luces blancas, luces moradas! ¡Tando los espaldes niños Trevor! ¡Anunciando su llegada! ¡Ale Beto, Wichichichichiro, Pisciro! ¡Quíten al Prado! ¡Si tú te has quedado! ¡Si tú te has quedado! ¡Está chiquito está! ¡Pedernales, libres, Puebla! ¡Escúchalo! 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 ¡Y que le corte el huello al ganso! ¡Y por ahí! ¡Historia se anheló! ¡Ale, Zorro, Santos, va! ¡Vale, Lito, Hicida, un amor hermoso! ¡Yeshi! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Te fuiste con él! ¡Para ser su mujer! ¡Quizan y él! ¡Pantasmas de la 28! ¡Ces y Panchas Locos! ¡Los nuevos mañana te peca! ¡Constelación 82! ¡Pasar Boy, Mr. Cheque y Celia Verdugo! ¡Tato gratis! ¡En el barrio de Santa Cruz! ¡De Milco! ¡Ay! ¡Para ser su mujer! ¡Con amor, 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 amor! ¡Talpe, Lili, su gran amor, Nayeli! ¡Patas Locas! ¡Y su amor, Jacqueline! ¡Ay, mal, amor! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Sinca atrás! ¡Ay, yo le compláceme! ¡A la organización de Inglaterra! ¡Cuando una ruleta del ruego en función! ¡Ahorita la ponemos! ¡Torre Salmoloya del Río! ¡Adriancito! ¡Y la hermosa Astia! ¡Ay, ay! ¡Ya venimos con grandes ilusiones! ¡De presentar las mejores organizaciones! ¡Hola! ¡Espera! ¡Niños Shredder! ¡Toda la banda sin nombre! ¡De organización Bufones! ¡Los famosos Chinecos! ¡De organización La Mafia! ¡Toda la raza loca en Libras Puebla! ¡Aquí siempre con Tiguri! ¡Con Tiguri! ¡Echale sabor! ¡Ajá! ¡Vaquitos de la maldita 16! ¡La hermosa Suri! ¡El peje! ¡La organización Coca! ¡Díselo! ¡Si te hubieras quedado! ¡Échale sabor! ¡Y no chines! ¡Agarre piedras! ¡Vaquitos de la distancia! ¡El conde! ¡Ajá! ¡Echale sabor! ¡Palpillatita! ¡Y somos la plaxita! ¡Ajá! ¡Para el cheiro! ¡Y somos Maritza! ¡El pecho guardado! ¡El chope! ¡Oye! ¡Y las historias en el uncidio! ¡Un cholón mogabundo! ¡Potorolos! ¡Recorriendo todo el mundo! ¡Piter Bato Papi! ¡Género! ¡El pelón en titri! ¡Para todos los casi guapos! ¡Shoré! ¡Allá en el topo ni de! ¡Ey! ¡Para ser! ¡Sombré! ¡Échale sabor! ¡Pero sabe! ¡Pepa Miquelito el tonde! ¡Más! ¡Laguitos de la 16! ¡Porque! ¡Totas las bandas de Brooklyn y Nueva York! ¡Y famosos del barrio! ¡Dicen nacimos para vivir! ¡Vivimos para soñar nuestro destino! ¡Es morir! ¡Nuestra misión! ¡Es amar! ¡Vaya en tu cabina nos venimos a reportar! ¡La organización fantasma! ¡Eso es Chucho! ¡Vaya termo talizuelo! ¡Vaya encina! ¡El famoso Lupillo! ¡Y se lo pide Junior! ¡Vaya por un palero! ¡Es morir! ¡Vaya! ¡Quiz a nieve! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Échale sabor! ¡Sensación con el bebé! ¡Carla Locos! ¡Organización Vilar! ¡Totas las bandas de Dolores Hidalgo! ¡Aquí siempre con Ariel Reyes! ¡Porque si te hubieras quedado! ¡De todos modos no estarías conmigo! ¡Estarías con otro! ¡O estás con otro! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Si te hubieras quedado! ¡Porque somos como el chicle! ¡Muchos nos maga nadie nos toca! ¡Estás 86! ¡Haciendo historia! ¡Voy! ¡La hermosa Gloria Rojas Rodríguez! ¡Burro, macanas, toro y manchas! ¡Vario de la 141! ¡Oye! ¡Si me hubieras quedado! ¡Porque no quiero cerveza ni mucho menos vino! ¡Solo queremos! ¡Que seas nuestro padrino! ¡La organización Pugitivos! ¡Del sabor! ¡Ya llegaron dos aijados para el Pepe y el Shechard! ¡Pero triando! ¡A ti y el famoso Crucito! ¡Pal famoso Diego! ¡Siempre con celación de coraza! ¡Oye! ¡Si me hubieras quedado! ¡Para Mari! ¡Pásela! ¡Te fuiste con... ¿Para qué? ¡Para ser! ¡No tenemos competencia! ¡Simplemente somos los mejores! ¡Organizaciones unidas Crescenta! ¡Angelito Zamora y el Peñón de los Conos! ¡Palpantela! ¡Pago sin suerte! ¡Chamaquitos Crescenta! ¡A canvay! ¡Siempre en el Reyes! ¡Ey! ¡Urión Reyes! ¡Te fuiste con... ¡Para qué! ¡Un sonido Constelación 82! ¡Venga Miguel del Caballo! ¡Pocabe! ¡Pernos de Guerra Chepe! ¡Más! ¡Paguitos de los 16! ¡El Conde! ¡La Organización Vidal San Felipe del Progreso! ¡El Pilar Muri! ¡Santresión! ¡Adriancito! ¡Santresión 13! ¡Princes J.G! ¡Faya! ¡Ajá! ¡Pase! ¡Echale sabor! ¡Fágica! ¡La música y el sabor de Lleon Reyes! ¡Porque por ser de un gusto! ¡Pono ser de un placer! ¡En cada evento siendo el mejor! ¡Que te quedes madre! ¡Founty Channel Charlie! ¡Saponando chaparro! ¡Los malditos piojos! ¡Vamos siempre contigo Miriam Reyes! ¡Miercoles nos vemos hoy en Plaza Los Gallos! ¡Sonido Cóndor! ¡Mancota! ¡Master Boy! ¡Todo gratis! ¡Haya! ¡Subieras vacunado! ¡Sos sonido con celación 82! ¡Venga la Organización Pitufo Xemaya! ¡Toda la banda de aculco! ¡Tal famoso Lalito y su gran amor Yeshi! ¡Haya! ¡Si tuvieras quedado! ¡Para la Yadis! ¡Pequeños latinmaníos! ¡Haya! ¡Para ser su mujer! ¡Échale sabor! ¡De que nunca más! ¡El recluso para el pilón! ¡Y su amor Diana! ¡Ajá! ¡Sos sonido de mala mujer! ¡Ay, mala mujer! ¡Y vas a traicionarlo! ¡Bienvenidos niños maravilla! ¡Ay, con constelación 82! ¡Sello perrón! ¡Para ser! ¡Diños maravilla! ¡Ajá! ¡Echale sabor a la chiquita más! ¡Es amor en mi quinta! ¡Ay, cumpliendo cinco años de relación! ¡Puro amor de alto nivel! ¡Para que de San Juan salimos el mirador! ¡Llegamos! ¡Ay, constelación 82! ¡Ya nos reportamos! ¡Tus ahijados los babies plus! ¡Feligo! ¡JR y treinta! ¡Al famoso Fuentes Plus! ¡Hasta el barrio de San Juan Libres! ¡Totra la banda de alto nivel! ¡Sello perrón para ellos! ¡Ya se va! 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 ¡Uno de los temas ricos, sabrosos! ¡Hoy para toda la gente hermosa! ¡Ya nos está acompañando en esta noche súper especial! ¡Viva el rey! ¡Hoy para toda la gente hermosa!